te entregan el guión y te entregan el guión, tú lo lees empiezas a hablar ¿y qué? Haces storyboard mandas a hacer storyboard me imagino que hay muchos tipos de directores, hay directores que son mucho más precisos con estilos de fotografía ¿tú le muestras referencias de películas que te imaginas que son un estilo de fotografía que tú propones o un proyecto anterior tuyo, ¿cómo es? pues fíjate, cuando yo recibo el proyecto, el guión yo trato de proponer el estilo de mi fotografía, que es lo que yo siento entonces, claro y ahí lo traduzco a luz si la luz va a ser direccional alto contraste, si son sombras si es el manejo de luces aéreas luces especiales, si hay efectos especiales, o sea yo le busco el estilo que yo quiero a la pieza, entonces claro de ahí voy trabajando con el production design porque el production design es fundamental en este proceso, yo creo que es la tercera persona clave en el principio de un trabajo de guión porque el production design verdaderamente te trae la atmósfera al proyecto yo puedo crear la atmósfera visual en términos de luz pero si tú no tienes nada en el fondo que retratar es un dominó blanco es un limbo entonces yo creo que el production design tiene una aportación increíble en cada proyecto que se realiza de hecho todo se le consulta al production design no solamente lo que van a ser los fondos se habla de vestuario se habla de color se habla de textura de matices de calidad de luz qué aportación de luz ella nos puede traer a nosotros porque en muchos de los lugares el production design puede crear luces artificiales que son parte de la escenografía y nos quita a nosotros el peso de tener que estar iluminando cosas puntuales entonces nosotros nos concentramos en los primeros planos segundo, tercero pero definitivamente el production design nos trae luz color y armonía excelente excelente lo que comenté antes en un momento antes de la entrevista